La mamá de la adolescente que denunció un ataque sexual en Transmilenio y la total ineficacia del sistema judicial para atender el caso, asegura que su familia vive un infierno por cuenta del desenlace que tuvo cuando policías y delincuentes optaron por hacer justicia en mano propia. Víctor Ballestas. Claudia, en vez de reclamar a la policía y a las bandas que controlan las URI, las redes sociales las señalan por el crimen del presunto abusador y sin que haya operado ninguna ruta de atención para ellas, el acoso las tiene encerradas y atemorizadas. Ya paren esto, realmente estamos sufriendo mucho en la casa. Quien habla con voz entrecortada es la madre de la menor que denunció que fue atacada sexualmente el pasado 31 de octubre en una estación de Transmilenio. Fui abusada. Realmente fue durísimo como mamá. La madre de la víctima decidió hablar por primera vez con un medio de comunicación protegida debido al infierno que está viviendo su familia a partir de la denuncia que se hizo pública tras no recibir acciones efectivas de la autoridad el día que ocurrió el acto abusivo. Nunca fuimos escuchadas. Tocamos puertas, hablamos, llamamos, siempre para un lado o para el otro, pero nunca fuimos escuchadas por las autoridades. Por eso la víctima, de la que hay que insistir es menor de edad, se expuso en redes para pedir ayuda. No quiero que esto quede a la impunidad. Aunque recibió aparente solidaridad en las redes, que no tienen efecto judicial, esta produjo más daños que beneficios cuando sus supuestos amigos solidarios empezaron a atacarla por su afinidad política. Ya no podemos hacer una vida normal porque pasó de ser una víctima a la victimaria, a la villana y así no es. Como jóvenes no solo podemos criticar el sistema, tenemos que cambiarlo. Comenzando por su edad, seguido que es vándala, que es guerrillera, que bueno, un montón de cosas que es totalmente falso. Y uno leer todas esas cosas de tantas y hasta de las mismas mujeres, estamos hablando de un abuso de una niña, que yo creo que a todas nos ha cambiado la vida o le cambiaría la vida a una familia, a una mamá, a una hija. Ahora las señalan por el asesinato del hombre que presuntamente la abusó. Ellas nunca se imaginaron que el hombre iba a ser linchado en una celta. Realmente la justicia la queríamos en un juicio, que este señor realmente es culpable, porque es culpable. Y llevarlo a un juicio y ser condenado allá, realmente eso era lo que queríamos. La familia ahora, en completa vulnerabilidad, se siente secuestrada en su propia casa e incluso desplazada. La menor no ha podido volver a sus estudios. Si viene el caso de mi hija, créanme que muy seguramente muchas niñas no van a denunciar. Muchas niñas no van a denunciar por miedo a que lo hagan público, salga público, pero después terminen siendo señaladas. Esta menor no obtuvo la justicia que la repararía porque su presunto victimario terminó de víctima y ella, la denunciante agredida, terminó de victimaria.